La parte ofensiva estamos muy bien y tenemos muy buenos recambios y tenemos competencia, tenemos gol. Hay que corregir un poco la parte defensiva. Cometimos hoy muchos errores que nos quedan todavía unas 10, 12 sesiones de trabajo para corregir. Nosotros esperamos que de aquí al 7, que es el primer partido nosotros pues tengamos una cancha ya mejor en muy buenas condiciones. Por eso estos dos partidos nos van a servir a nosotros para conocer en qué cancha estamos jugando. La idea que tenemos es jugar un partido, no sé si entre nosotros o con un rival en Barranquilla, en una cancha sintética, fuera de Barranquilla, Malambo no, una cancha sintética de Puerto Colombia, perdón, Puerto Colombia. Vamos a intentar hacer un partido, no sé si entre nosotros o con un equipo, pero intentaremos porque nosotros en Valencia, Venezuela, vamos a jugar en una cancha sintética.